¿Sabes qué podría pasar cuando envías dólares a tus familiares? Oiga, ¿cuánto es el cambio? ¿Y mi dinero? ¿Qué dinero, señora? ¡Acá no hay nada! Cuando envíes dinero a mamá, mejor hazlo en soles con Zoom.com. Zoom se asocia con Scotiabank para que puedas enviar dinero a tus familiares en soles. Usa Zoom.com y envía dinero desde la comodidad de tu casa. ¡Zoom.com es lo máximo! Zoom.com, la manera más fácil de enviar dinero a Perú. Envía hasta 2.999 dólares a Perú por solo 4.99.